En otra información, los precios de las carnes embutidos, frutas y otros rubros registran alzas significativas en los últimos días. Así lo aseguran buhoneros de los mercados de la feria y los mina, mientras se quejan por la caída de las ventas tras la reapertura del aparato productivo nacional. Giseth Bueno con el reporte. En este callejón del mercado de los mina, el aumento de las muertes y casos positivos de coronavirus no son impedimento para que compradores, algunos sin mascarillas, se enfrenten a buhoneros por los precios de las mercancías. La queja es que hasta hace unos días estos precios estaban mucho más baratos. Hay dinero casi hasta los productos de 30, 29 pesos a toditos, mi amor. Esto no hay que lo aguante, hay poco dinero. Todo en un estado con un 20 y un 30 y hasta un 40 por ciento. No hay dinero. Vendedores indicaron que en esta ocasión los productos que han sufrido mayor incremento son las carnes, embutidos, rubros y frutas. El cerdo estaba a 70 y me quedó a 80. Porque está subiendo un poco la papa y la cebolla. Y la olla lo que está un poco más alto que se vendía a 15 y la libra ahora mismo se está pagando a 20 pesos. En el mercado de la feria del Distrito Nacional, los precios de algunas de estas mercancías están aún más elevados. Pero de acuerdo a algunos buhoneros, estos precios se han mantenido estables. Es jingibre a unos 50 la libra. Tenemos limón a uno y medio la lata. Pero ahora se han mantenido estables. Lo único que ha subido y no mucho es la jimor. En los dos mercados, algunos de estos productos de temporada presentan tendencia a la baja. Los vendedores de ambos mercados aseguran que con el reinicio de las actividades productivas, sus ventas han bajado sustancialmente. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Bueno, Noticias Telemicro.